Hola, en este vídeo vamos a ver el funcionamiento, que es el mismo, tanto para los cursos como actividades y grupos de la plataforma meditaresfacil.com. Cuando accedemos a cualquiera de ellos, veremos que se compone de la siguiente manera. Tendremos una breve descripción y debajo un menú con diferentes pestañas. Principalmente vamos a utilizar dos. La de Zoom, para acceder a las reuniones online, en la cual, clicando en él, veremos en la parte izquierda todas las reuniones programadas y en la parte central, cuando bajamos hacia abajo, veremos un reloj con la cuenta atrás. Diez minutos antes de la hora de comienzo de la reunión, aparecerá un botón de color azul poniendo Join Meeting in Zoom. Clicaremos en él para acceder a la reunión. Por otra parte, en este mismo menú, podremos encontrar la pestaña de curso. Cuando clicamos en curso, aparecerá todo el material que contiene, así como las lecciones y sesiones de la que se compone. Clicamos en la primera lección y nos lleva a esta estructura del curso, en la cual, en la parte izquierda, veremos las sesiones y lecciones y en la parte central, la lección completa con todo el material en el que estamos. Cuando bajamos hacia abajo en la lección, podremos darle a Completar y nos llevará a la siguiente lección o podremos utilizarlo también en esta estructura, clicando en la lección que deseamos leer.